Solo recuerdos quedaron Hoy te volví a ver llena de penas en el alma Y me embriagué de tu dolor con lágrimas de tu llanto Porque juntos llevamos en el pecho cicatrices imposibles de borrar Ya que con un beso nos dejaron llorando la despedida Pero quiera Dios que tu vida y mi vida no se vaya a perder En el camino verde las azucenas se han secado Por eso he subido a la colina y me he puesto a llorar Muy triste y agobiado Pues se murió mi optimismo Porque sin ese amor Ya mi dicha se acabó Tan enamorado que yo me encontraba Y ella en una tarde oscura Para siempre de mi lado se marchó Lloras como he llorado amargo llanto En la noche de mi extravío Porque solo recuerdos quedaron De esos cariños Que no cumplieron Todo lo prometido Ahora Sigamos Sigamos Hasta el sitio Marcado por el destino Que si a ti te engañó la vida A mi también Me engañó Unamos Nuestra amargura Para que nos quede Un solo dolor Y beberemos El licor de nuestro amor A ver Si se restañen Las heridas Solo recuerdos Quedaron En la noche de mi Gracias.